¿Qué pasa ahí? Coño, pero dejen la bulla. No dejan dormir. ¿Qué cogiste? ¡Ay, qué clase de 80! ¡Ey! El gordo es malo, el gordo es malo. ¿Qué es carajo? ¿Eh? ¿Eh? Maestro, ¿estaba aquí atrás? Coño, sí, déjame. Mire, 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 mire. Quiero que se sienta un momentico, por favor. Quiero que se sienta... Coño, ¿y se echó la entrevista de los peloteros? ¿Y todo ahí atrás? Coño, se tiraron un apego ahí, ¿dejá? ¡No! ¡No! ¡No respetan esto hoy en el apartamento! ¡No respetan! Coño, no, 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 no me digas eso, maestro. No, yo por el sonido sé si son peloteros, si son músicos, si son invitados, si son clientes. ¿Qué lo hiciste? Es malo, es bueno, es malo. ¿Tiene el oído afinado, no? Oye, sí, el duque se los tira a duro. ¡Oigan, no! ¡No explique! ¿Qué? ¿Qué cogiste? ¿Cómo es? Oye, dame un palanganeazo eso, un palanganeazo. Ah, eres un gordo descarado. ¿Por qué? Gordo descarado. ¿Pero por qué? Tú no me dijiste que aquí había una... Oye, tú eres una peste a ventilador apagado. ¿Tú te bañas? ¿Ah? Yo me bañé hoy. No, tú no me dijiste que aquí había movimientos. Movimientos. ¿Cómo movimientos? Me lo dijo el zapato azul con que yo duermo. Sí, sí, sí. Me lo dijo, me dijo. Que ibas a cambiar la escenografía. ¿Qué cogiste? Hay cambios, señores. No se pueden perder. El próximo 20 de mayo gira este estudio con el favor de Dios. Tenemos nuevos segmentos, nuevos personajes. Hay nueve escenografías. Va a ser una gran fiesta. Y ese día estábamos regalando un auto. Va a ser una maravilla. Es una maravilla. Oiga, ¿y qué le preocupa? Estoy a punto de divorciarme del zapato azul. Estoy a punto de divorciarme del zapato azul. Es bueno, es malo, es bueno. ¿Qué vas a hacer? Van a cambiar la escenografía. Eso no me conviene. ¿Por qué? No me conviene, rana pelúa. No me conviene. Voy a cambiar escenografía, voy a cambiar mueble, voy a cambiarlo todo. Oye, ¿y dónde va a quedar el apartamento 1208? ¿Cuál es el apartamento 1208? Donde yo vivo, aquí atrás, el sofá. Aquí atrás, el sofá. ¿Eh? Es bueno, malo, bueno. ¿Es tu apartamento? Oye, cuidado, me pisas el fryer. El air fryer. Es bueno. Usted estaba aquí en la entrevista de todo el mundo. De todo el mundo. El tercer piso. Tercer piso para abajo. Oye, ¿tú no puedes quitar este sofá de aquí? Como no, se ahí va la batería. No, porque me matas la ropa que tengo colgada aquí atrás. La matas. Es malo. Es gordo o malo, es malo. No digas eso, señor. A mí me da un placer cuando usted viene. Porque estoy seguro que hoy, aquí, dentro de ese hombre, está Franco de Vista. Es Franco de Vista, carajo. Que yo no soy de Franco de Vista. Oye, deja que vea a John Lennon. Deja que vea a John Lennon. Me voy a llevar con la queja para allá. A John Lennon. Oye, te están saliendo unas patas de araña en la nariz. Patas de araña. Cuidado. Son los pelos. Deja de fumar araña. ¿Qué araña? Deja de fumar araña y marciano. Es bueno. Oígame, dígame, para el día 20, ¿tienes algo preparado? No. Bueno, me voy a comer unos discos de acetato. ¿Acetato? ¿Acetato? ¿Acetato que no me las como? Lo que pasa es que soy alérgico a la policía. Soy alérgico a la policía. ¿Qué cojiste? Es bueno. Es bueno. ¿Por qué usted no me dice una cosa? Hoy usted, ¿quién es? Yo no soy ni Franco de Vista Perón. ¿Ni Franco de Vista? Franco de Vista Perón. Es malo. Es malo, bueno. Sí, este parro, man. Ok. ¿Y? A mí me dijeron ayer en Júpiter. Me dijeron, me dijeron que yo canto. Yo no canto nada. Yo no soy artista. Yo no soy cantante. Mentira. Cada vez que usted viene, yo sé que ahí adentro hay un gran artista. Y usted me ha impresionado muchas veces. Yo sé que usted es una vitrola humana. Dígame, ¿quién es hoy? Pavarotti. Oye, loco, mídete las... José Luis Perales. No, ninguno. Night King Cole. No, yo no soy cantante. Sorpréndame. No, mídete las arterias de las nalgas. Mídete las arterias de las nalgas. Debe tener, debe tener las arterias estupidas. Estupidas debe tener. De bueno a malo, de bueno a gordo. De bueno a malo. Oye, ¿qué hora es en Saturno? ¿Qué coño sé yo, señor? Coño, porque tengo que agarrar el titán y se me va a pasar. Se me va a ir. Bueno, yo soy un artista, pero de bueno a malo. Yo soy como el Picasso de la poesía. El Picasso. El Picasso de la poesía. Más que Alexis Valdés y todo. Oye, mira, escuche, yo tengo una noticia. Yo hago las noticias y las hago en poema. ¿Ah, sí? En poema, sí. Oíste, cuello lombriz. ¿Por qué cuello lombriz, señor? No, no, no. Te voy a leer un poemita que escribí. ¿Es un poema? Se llama Esperanza. Oiga, no juegue con eso. Como les gusta a ustedes, claro, por la confianza que tienen con el maestro. ¿Hay alguien que le puso ese nombre ahí? Oiga, no. Oño, mira, mira esto. Mira, dame musiquita de... Dame Simi Sol. Horrón sostenido. Ahí, el pianista. Escucha esto, gordo, descarado. Gallego de Canal Local. Gallego de Canal Local. Demanda Google a YouTube. La Gatija, muéstrame los senos. Hackean gasolineras. Son las noticias. Me encanta la gasolina. ¿Eh? Los tentáculos del pulpo florecieron. Y la primavera llegó en invierno. ¿Qué cogiste? Pulpo del bueno. Pulpo es bueno. No hay mal que por bien no venga ni cuerpo que lo resista. Perdona que insista, mami. Pero hay muchos marcianos corriendo en la autopista. ¿Qué cogiste? Bueno. Es bueno. ¿Qué está fumando? Es decir... ¿Ah? Es una pena que no pueda cantar porque los poemas son una mierda. ¿Eh? ¿Eh? Oye, no... Cuando usted venía y cantaba era mejor, pero se sumó a la ola de los poetas de la generación... Mira... El 21. Mira, rana pelúa. ¿Usted conoce la generación del 27? Claro. ¿Y la del 98? ¿Y la del 69? ¿Y la del 69? Pero la del 21 de una cantidad de poetas que lo van a hacer... Mira, Morza Verde. ¿Qué me dices? Ah, mira. ¿Tú sabes que yo me vacuné del COVID ese? El COVID-150. Y Andy Vazquez también y le falta... Se parece a Darth Vader, el de la Guerra de la Galaxia. Es que esto me va a ver mal. Yo soy tu padre. Entonces me preguntaron que si me iba a poner la Johnson & Johnson esa o la de José José. Y yo dije, no, ponme la de Julio Iglesias. ¿Cómo la de Julio Iglesias? La de Julio... Que me pusieran la vacuna de Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias tiene la vacuna? Ah, porque esa tiene muchas mujeres. Ahora es cuando de Orlando aprieta el cinturón... Y cada vez que tengo gases... Y Euclides y Atrigoura. Se puso la vacuna de Julio Iglesias. Cada vez que yo que tengo gases, tanto como Julio Iglesias. Bueno, pero los gases no los tenían los peloteros. No, no, pero yo también. Ustedes saben que me comí una... Pupo y su sazón. Hizo un café de ese del mío. Lo hizo en Escabeche. Oiga, ahora que dijo café el mío, quiero hacer una parte para explicarle que café el mío acaba de llegar a Ebay. Si usted va a Ebay, también puede comprar nuestro café. Café el mío. Mira tú cómo vas. ¿Eh? Bueno. Dígame. Ahora, como tengo gases, ahora soy Julio Iglesias. ¿Es decir, ahora mismo? Sí. No le creo. Porque Julio se cuida mucho su imagen. Julio es un tipo... ¿Usted no puede ser Julio Iglesias? ¿Qué cojín? No sé, pero no... No ha repartido, no ha repartido. Bueno, bueno, voy a cantarte para que tú, para que tú, porque tú eres incrédulo. Soy incrédulo y los invitados también. Nuestra nueva patrocinadora también es incrédula. Oye. Todavía no sabe de lo que vamos a hablar, la veo nerviosa. Tremenda realtor. Está más nerviosa que un caballo en un balcón. Bueno. Venga. A ver. Eh, Julio Iglesias, para ti. Eh. A ver. De tanto querer, por la vida sin freno, me olvides que la vida se vive un momento. De tanto querer, por la vida sin freno, me olvides de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplazos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvides de vivir, me olvides de vivir. Me olvides de vivir, me olvides de vivir. ¿Qué cogiste? ¿Qué sabías? ¿Es bueno? Ah, ¿viste? 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 Yo sabía. Yo sabía que era, yo sé, yo sé. Coño. ¿Viste? ¿Viste? Ahora sí. Ah, ¿qué hiciste? Ahora sí, viste que encontró eso. Sí, sí. Contró el malo, es malo. Sí. ¿Qué le pasa? Que algo le pica. Coño, que tengo una lombriz de tierra aquí, que le estoy, le está haciendo el amor ahí con la pareja. Ya. Mira, Iguana Azul, te iba a decir, ¿eh? ¿Por qué Iguana Azul? Coño, porque te veo medio azuloso. No, es que me sorprende mucho cuando usted viene y me dice que no, es que tiene tantos cantantes adentro que es una vitrola. El gordo es malo. ¿Por qué malo, señor? ¿Por qué malo? ¿Es cantante de qué? Yo soy presidente de la Asociación de Gluten Free. Presidente de la Asociación de Gluten Free de Marte, ¿eh? ¿De Marte? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se disparó esto aquí? Coño, que tiene el logo. Sí, sí, sí. Y hablando de Chivatón, ¿cuánto está la libra de dientes de cucaracha? Aquí no sé, señor. Pero trajo otra canción. ¿Eh? Ah, es malo. ¿Tiene alguna otra canción? Sí, sí. Bueno, déjame hacer otra pregunta. Sí. ¿Cuándo va a caer la dictadura de Hitler, chico? Ahí en Cuba. Ah, güey. ¿Eh? ¿Hitler? ¿Hitler? En Cuba. Bueno, a recogerla, ¿eh? Pero la tremenda peste a brújula que hay aquí en Cuba. Ay, madre, qué clase huele. Oye, señor. ¿Tiene alguna otra canción? Sí, sí, claro. Voy a cantar una canción que esta la voy a cantar en Simi Sol. ¿Cómo? Simi Sol. A ver. Esa, damele, damele tú ahí. A ver. Escucha esto, Calucho. Súmela aquí en el piso para poderlo escuchar. A todo enamorado, ¿eh? Mire que tiene un... caído. Oh, coño, sí. Es que este está podrido. Ya, ya. Ah, ok. Sí, díese. Escucha esto. Te miré y me imagino y empecé a perder en esa mujer. No, espérate, espérate, espérate. Coño, ¿qué? A ver, cambiaron la letra. La letra. El pronte es malo. El pronte es malo. El pronte es malo. Ahora sí, vamos, vamos. Hay un enemigo, el pronte. A ver. Ahora sí. Escucha esto. Te miré despronto y empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fue de pronto mucha diversión Tan solo un juguete de mi colección Me embrujé al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piel En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piel En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo piel Oiga, de verdad Usted siempre me regala grandes momentos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!